Este jueves el Cuerpo de Bomberos de Pérez Ledón atendió un cortocircuito en un centro universitario en Barrio Cooperativa. Dos unidades llegaron al sitio y confirmaron que todo fue controlado por las personas que estaban en el recinto. Bueno, el despacho inicial fue a fuego en la estructura, pero ya gracias a Dios al llegar fue un cortocircuito en una de las computadoras, propiamente en el CPU, pero no fue de daños mayores. El mismo personal controló un poco el humo con extintores y todo eso y no pasamos gracias a Dios. Esta emergencia sirvió para que el Cuerpo de Bomberos haga un llamado a la precaución con los cortocircuitos y al manejo de este tipo de situaciones que son comunes. Ponerle atención y bueno, una parte importantísima hoy, el personal supo cómo manejar los extintores con los que cuenta la institución y debido a eso lograron controlar el cortocircuito casi en forma inmediata y eso evitó un gran desastre. Además, los especialistas hacen un llamado para que las personas conozcan el manejo de los extintores, que en este caso fue fundamental para evitar que una situación pasara a más. El manejo de los extintores es muy básico, casi los mismos extintores dicen, es ponerle un poquito de atención. Con nosotros se puede buscar apoyo, pero incluso en la misma internet le explican bastante fácil qué tipo y para qué funciona cada uno. Un buen uso de los extintores puede hacer la diferencia en cuestión de segundos, además de la precaución y la calma para atender emergencias.